En horas de la noche del día sábado 5 de octubre, en la región del Catatumbo, fue entregado a una comisión de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo, el ciudadano José Gabriel Rodríguez Meneses, quien había sido secuestrado el pasado 30 de junio, cuando se desplazaba al municipio de San Calixto. El señor José Gabriel fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo, Regional Ocaña y la Iglesia Católica, en perfectas condiciones físicas, manifiesta haber recibido buen trato. Después de un chequeo general en el Hospital de Ocaña, el dictamen es positivo y ya pasa a reencontrarse con su familia. Valoramos mucho este gesto humanitario y sobre todo que sea a través de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo que se adelanten estas gestiones. José Gabriel se mostró emocionado después de 98 días en la selva, en poder de un grupo armado ilegal de la zona y dijo no haber sido maltratado. Aparentemente está en buen estado de salud. Posteriormente a su liberación fue llevado al Hospital Regional para ser valorado por los galenos de turno.